Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida no me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad No 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 No... Ah... Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Te voy a demostrar que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida, que más da, ven ya no tengas miedo Ven toma mi mano y busquemos juntos la felicidad Gracias por ver el video